gracias juan por los tap tap pero vamos a hablar un rato ahorita aquí con mi amiga ya me voy no te la quité porque se nos voy a hacer con vos a veces amigas pero 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 tranquilice según poquito le bájale un poquito a su enojo déjeme hablar un ratito con usted porque se enoja estamos jugando yo estoy peleando con dos personas de vino con vos no se enoje con las personas julio no te metas mejor no se enoje amiga sonrían en la vida la vida es corta de cada quien puede expresarse como quiere si yo quiero lo hago no se enoje amiga se va a ser viejita rápido no estoy enojada si no porque no les estuviera pero no nos escuchamos digamos que ahorita están del 1 al 10 estás como en un en un 5 digamos no te voy a ser sincera ajá solo me da risa las acciones de unas personas que tienen como 20 años más que yo que tienen sus tiraderas de sentir a sus tiradores que quiere decir sorry vaya que tiene que tiene vamos un ataque que vamos no vale la pena ganas no te sobran de quitar pero no 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 a veces no vale la pena estar peleando con puntos y si del otro lado no no es con intención de ayudar vaya hoy y me oí me tengo a calmar un poquito vaya jocelyn como tu amigo te digo no te no es con las personas las personas o sea siempre te van a decir lo que lo que ellos quieran pero allí está en ti y como mujer madura te tienes que saber decir o sea solo son palabras el viento se las lleva tú tienes que ser más inteligente y no enojarte por cosas así ya no tienes por qué estar perdiendo tu tiempo en enojarte sabiendo que la vida es corta diminuta no tienes que estar enojando por cosas insignificantes yo te voy a decir algo tan maduroso vos como me estás dando este consejo verdad sé maduro así como decir madura yo también que yo sí no lo hago comentan de vos cosas malas no comento ni los leo y vos más disfrutas y más los decís madurez no tenés tampoco así que no me vengas a dar consejo que vos tampoco lo tomás hoy dime cómo te explico amigas los comentarios son para leerlos sea el comentario que sea no te lo tomes a pecho porque recordar que al fin y al cabo esto es un juego estamos jugando aquí aquí estoy diciendo personalmente a vos es que no te los tomes en serio por eso se llaman comentarios no te los tomes en serio esto que aquí los mages que julio aquí si habla pero cuando anda ya sola anda haciendo esto y esto y quien que comentario ha leído de voz así ninguno es normal chau chico hasta la última gracias juan por por activar me lo yo sí soy libre de expresarme como yo quiero en mi life él no puede yo sí carla saluditos chico vamos no doble no doble no doble no doble no doble no doble que me va a venir a hablar de consejo a mí ay dios bendito bichos por dos bichos por dos por dos ay alex hay alex hay alex cada quien tiene sus problemas con personas en su mundo aquí no venga aquí no venga a decir nada de eso porque usted no le conviene yo ni lo conozco usted no me conoce ya si usted se vive aguantando lo que le hace todo el mundo de él gracias a ti pero usted también busque para la cara porque le hace mucho le hace mucha falta le hace mucha falta si ellos se dejan que se dejen ellos yo no yo no él es una persona bien inmadura este junior pineda es una persona tan inmadura que se pone a llorar en online y me dejó a mí y a mí eso se me cae mal porque me dejó como como que yo le había hecho algo a él y a mí eso no me gustó corte cualquier cosa con él porque se puso a llorar aquí yo que tengo que ver para que lloras marco es tu madre como que no entiende la gente dios santo no entiende que tiene en la cabeza que tiene una cabeza digo yo yo aquí no estoy enojada ni con ustedes ni con nosotros estoy enojado con ese inmaduro hombre que está peleando contra mí fin fin eso es lo que no entienden ustedes yo no estoy enojada yo no estoy enojada sino que yo si les digo la verdad en la cara y la persona estaba en el live de él te lo digo te lo digo de frente punto ya más o menos alex hola alex cómo está entonces sólo es eso yo vi a la persona ahí chivo le digo las verdades ya que no se me también le digo las verdades en el de él el llorón risa me da ver los comentarios que hace ese hombre como 50 años tiene se puso a llorar en un live por eso me cae mal más que en mi live cómo se va a poner a llorar en mi live todo ridículo hola mary el chino pero por qué lloró mira yo estaba en un live y yo le acepté estaba de joderme él me caía bien antes porque a mí nunca me había hecho nada pero sí sabía la mentalidad de él que es un hombre que 50 años y ni es maduro entonces yo le acepté y comenzó a chillar y me comenzó a decir cosas ay que yo sé que no sé qué que no hay cuánto sea como que yo le había hecho algo no sé horrible entonces tan inmaduro es con el otro porque habían dos que estaban contra mía el otro también el otro es así el otro desde que una vez me compartió y me dijo primero me tiró y me dijo después me compartió y yo no andaba en la disposición de poderle ayudar yo no andaba en eso porque me estaba conectada y yo no andaba en eso después de ese día me comenzó a tirar en contra y yo dije que si el vídeo les gustó regálame un like y comenta y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo vídeo